Música ¿Quieres ir al agua? ¿Por qué no? ¿Por qué no quieres ir al agua? ¿Quieres ir al agua? ¿Por qué? Vamos al agua Vamos Agua ¿Quieres ir? Viene en casa a abandonar ¿Quieres? ¿Qué haces? Viendo que veo ¿Viendo que veo? ¿Ya qué veas? Estamos en una playa secreta Nadie sabe dónde está Casi no hay nada de gente Nada más estamos nosotros Y esos dos carros Pero es una playa llamada Playa Pero miren La basura que deja la gente Ahí hay cristales Aquí se vienen a tomar yo creo Y Pues nada más venimos un ratito Para que conozcan y ya nos vamos Y después vamos a dormir Hola ¿Dónde vamos? Que dice que está a 10 minutos A playa Villarrica Ahí Vamos a ir después Que ya es una playa pues Más Más No tan secreto aquí tarde Creo que no hemos ido ¿Verdad? Sí Así ¿Y es que? Ya hemos ido No, pues sí Eso está Sería como cualquier playa De aquella Son distintas Todo Así es Bueno Ahorita vamos a ver si encontramos Animales salvajes 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ander, ¿te gusta el agua, Pacho? ¿Y no quieres ir al agua? ¿Quieres ir al agua? ¡Gracias por ver! Como ven, hay muy poca gente Aquí también hay de esas conchitas El agua está limpia Porque nadie viene aquí a tirar basura ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!